Esta séptima palabra de Jesús en la cruz es la oración confiada de un hijo que ha sabido ser fiel en el cumplimiento de la voluntad de su padre hasta el último aliento. Ahora bien, tal confianza y fidelidad de Jesús trae a la actualidad consigo una interrogante innegable sobre si estamos también nosotros siendo fieles a la misión que el Padre ha puesto en nuestras manos. Me parece que no, porque un país en el que los miembros de los partidos políticos están más preocupados por hacer el trabajo de la justicia que por sentarse en una mesa de diálogo serio y responsable a buscar soluciones a la situación de nuestros valiosos jóvenes que día a día salen en grupo como inmigrantes ilegales detrás de un supuesto sueño donde pasan todo tipo de necesidad y calamidad llevando tanta mortificación a sus familiares todo por falta de más oportunidades en su tierra natal. no creo que estemos bien y peor aún parece que no se dan cuenta o se hacen los indiferentes pero por cada dominicano que sale a esta travesía entran al menos cinco extranjeros al ritmo que vamos llegará el día en que los dominicanos seremos menos en nuestro propio suelo pongamos queridos hermanos todo nuestro esfuerzo en el bienestar de este hermoso país y de toda su gente cada uno desde su propia misión confiada por Dios para que al ver una nación que sigue creciendo en valores humanos y religiosos así como en el ámbito socioeconómico en favor de las próximas generaciones podamos también nosotros decir confiados Padre en tus manos deposito mi servicio que Dios les bendiga y y y y y y y y